El encuentro de Sean Penn con el Chapo Guzmán fue tema de conversación en Hollywood. Artistas que asistieron a la entrega de los premios Globo de Oro expresaron opiniones sobre esta polémica reunión. Juan Carlos González, con el reporte. El evento comenzó con una broma del anfitrión Ricky Gervais, haciendo alusión a la entrevista que Sean Penn hizo al Chapo Guzmán. Voy a hacer este monólogo y después me voy a esconder. Ni siquiera Sean Penn me va a encontrar, dijo. Después lo llamó Soplón. Sin embargo, pocos quisieron hablar en un plan serio del tema que también involucra a la actriz mexicana Kate del Castillo. Como mexicano me cuesta hablar de un tema tan delicado y banalizarlo por decir cualquier cosa. Así que lo único que tengo que decir es que no tengo comentarios al respecto. Tampoco Alejandro González Iñárritu, quien ganó el premio como mejor director, quiso comentar al respecto. No acabo de leer la entrevista. Mañana que la lea te podría decir más, pero quiero tener toda la información de lo que sucedió. Sí, cómo se dio. Sin embargo, al preguntarle que si dirigiría una película sobre el Chapo Guzmán, dijo categóricamente que no lo haría. Sería un tema que podríamos platicar por otras muchas razones. El actor Leonardo DiCaprio dijo cuando lo cuestionaron al respecto, no he leído la entrevista y prefiero no hablar sobre algo que no he leído. No he leído las entrevistas. Quien contestó que si hay buenos actores, un buen guión y un buen director sí participaría en una película sobre el capo de la droga. Fue Ana de la Reguera, siempre y cuando el dinero no provenga del narcotráfico, aunque después recapacitó. ¿Cuántas películas en México no se financian con dinero extraño que uno como actor nunca sabe? ¿No? Entonces hay mucha doble moral, hay mucha doble moral en estos temas. Por su parte, el director Ridley Scott indicó que sí seguirá adelante con sus planes de hacer la película sobre el Chapo, la cual se basa en el libro El Cartel. Y es que aseguró, es una historia fascinante, que el Chapo es como el padrino en ese mundo. Por ahora, tanto Kate del Castillo como Sean Penn han mantenido silencio, es decir, no han hecho declaración alguna sobre este particular. En Hollywood, California, Juan Carlos González, Univisión.